El sábado pasado llovía en todos lados, podemos decir que llovía en todo el país, pero Beto Topa, nuestro director y parte de la producción de Nivel 1, tenía que buscar un lugar para realizar el portfolio, que es uno de los segmentos más pedidos y que más cautiva por ahí a nuestra teleaudiencia. Y fueron hasta las altas cumbres, que pareció ser un lugar como elegido, así con la varita, el único hueco donde no llovía. Con un escenario espectacular, imponente, un escenario natural, ahí posó Florencia Lepori, que es una de las chicas que ha salido de las emisiones de la Fashion Track. Flor, te mando un beso enorme, sabemos que siempre ves el programa. Y bueno, acá llega un nuevo portfolio con mucho talento fotográfico de nuestro director Beto Topa y como siempre, acompañado de excelente música. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!